Mari Martínez, buenos días jóvenes, no sé si pudieran informar que están haciendo fraude unas personas que se hacen pasar por trabajadores de una empresa de banco para tramitarte el Afore y cuando caes te piden que hagas un depósito y te dan una cuenta de banco y unas cuantas horas te vuelven a marcar para decirte que hagas otro depósito porque tu cuenta está sobregirada y no te pueden realizar el trámite y así te llevan hasta que comprendes que es un fraude. Si quieren realizar su trámite de su Afore, mejor vayan pues directo al banco, claro, claro que sí, gracias Mari, importante el reporte, muy oportuno y pues qué desgraciadas estas personas, qué desagradable que se aprovechen así de las personas. Sí, no, depositen a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie.